Agenda laboral. Estas son las actividades de la Escuela Nacional Sindical en la defensa y promoción de los derechos laborales. El Centro de Atención Laboral de Facatativá, que atiende al sector de flores, conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una integración para las y los trabajadores del sector en su sede. Durante la tarde del 8 de marzo se realizó una actividad para hablar de género y en la cual se compartieron vivencias. Vamos a escuchar a Paula Forero, coordinadora del Calfacatativá, quien nos dice cuáles son las organizaciones que participaron de la actividad. Desde el Centro de Atención Laboral, sector floricultor, el día de hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Lucha de las Mujeres. Tenemos un evento muy importante de conmemoración. Nos acompañan organizaciones con las que hemos trabajado de manera articulada. Está el Centro de Solidaridad con la Redal, con quienes hemos planeado y planteado este bonito evento. Igual nos acompañan las organizaciones sindicales como está Sintrainagro, Sinaltraflor, Sintraflonal y Onof. Estamos celebrando las luchas y empoderamiento de nuestras compañeras. Recordemos que la mayoría de las trabajadoras son madres, cabezas de hogar, mujeres. El día de hoy, conmemoramos y empoderamos a nuestras compañeras para que sigamos con la lucha. Nargi Lugo Sierra es la profesional psicosocial del Centro de Atención Laboral. Ella nos habla sobre la charla que dio durante la actividad, de los temas que se trataron y de lo que sigue en este trabajo con las y los trabajadores de flores. Realizamos un encuentro con las y los trabajadores del sector floricultor de la sabana occidente de Cundinamarca, con el fin de aperturar espacios de diálogo en torno al empoderamiento femenino y la equidad de género en el contexto laboral. Compartimos en compañía de la Red de Activistas de Derechos Laborales el análisis de los siete principios del empoderamiento femenino desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, identificando los aspectos que se deben potenciar desde los entornos laborales y cómo esto se reflejaría en el bienestar psicosocial de las y los trabajadores. Claro está, todo este desarrollo ha contado con la transversalidad de la visibilización de la importancia del cuidado de la salud mental y emocional en estos entornos, temática en la que hemos estado trabajando desde hace dos años con las organizaciones sindicales del sector. Además de ser este espacio la oportunidad de compartir desde el aprendizaje colectivo y el aprendizaje popular desde las habilidades y capacidades de cada uno de estos trabajadores, ahondando y sobre todo reforzando temas de actualidad con gran relevancia como actualmente lo es la ratificación del convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo. De este primer espacio surgirá la organización de un grupo de empoderamiento donde paso a paso se irán generando estrategias de acción para llevarlas a cabo y o tenerlas en cuenta para la interacción en el día a día en el entorno laboral pero también familiar y social. Los centros de atención laboral son un proyecto ejecutado por la Escuela Nacional Sindical y financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Con él se pretende mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de los cinco sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama-Santos.